¿Qué tanto quieres que corra el cinto? ¿Y qué tanto quieres que quede abajo? Es este Te lo repito Si no quieres que quede mucho para abajo Tomás le haces para acá y salta de volada Tomás le haces poner tu papel Y quieres más calor Aquí mero Ahorita lo tenemos lo más alto que hay Sube de 5 a 100 calor Ahí va Entonces vamos a poner uno de estos Tomás déjame ponerle más tiempo para que se pegue bien Ahí está Está apagada Déjame ponerla porque estaba apagada Pero déjame que se caliente un poquito Ahí va Ok Está apagada Por eso encuentro Entra aquí Sale aquí Ya sale stretch Está saliendo así porque ya lo habíamos apagado Tiene que agarrar calor de vuelta Aquí está Aquí está ¿Qué tan caliente la quieres? Y este es el speed del cinto Este aquí Mira ahí va Este aquí Mira ahí va Este Este es el speed del cinto Para la velocidad del cinto El conveyor Este 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 es el calor que le vas a dar Vamos Entonces ya hace lo mismo de vuelta Este es el speed del cinto 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 Podemos meter lo que sea Si Lo que tú quieras No importa la cantidad Lo que tú quieras Puedo meter 10, 20, 50 oves Si Si Ponle ahí Para que vea que modelo es Este modelo T18 Porque yo le mandé de todos los modelos Pero No sé cualquiera Pero una vez más Ya Si Una vez más Los rollos son Hay varios tamaños Los rollos vienen de 8, 10, 12, 14, 16 De 8 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 De 9 De 8 De 11 De 9 De 8 De 8 ¿Está calentado todavía? Todavía no Por si no está caliente lo que puedes hacer también Más despacio el cinto Vamos a ponerlo ahí Ok, ahí va Mejor que este Si, bien caliente Estaba hasta más alto Están muy buenas Están muy buenas Todo lo que es, no es nada más que eso ¿Qué más se le ofrece? Si, está bien Este es el tamaño más pequeño O más pequeño, hasta tarjeta de presentación se puede empacar Ok No 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 No